Volvemos a hablar de caminos porque la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación ha informado de que la zona de Bermejo, el tramo de la zona de Bermejo, de la carretera que va al interior, está ya habilitado, se ha coayugado en la labor a la ABC para superar los problemas de derrumbes, pero atención, está suspendido el tráfico entre la carretera, la carretera entre Valle Grande y Postre Valle, debido también a derrumbes. Se cortó la ruta entre Santa Cruz y Samaipata, a la altura de Bermejo. Nosotros nos declaramos en emergencia y pusimos a disponibilidad cierta maquinaria para poder despejar el camino. Estuvimos trabajando en forma coordinada con la ABC. La ABC estaba realizando la reparación del mismo y sufrió casi la pérdida de un tractor y nos convocó a nosotros a actuar. Nosotros los apoyamos el día de ayer y en conjunto pudimos solucionar y aperturar el camino, que es parte de la red fundamental, y así poder habilitar momentáneamente la carretera y poder liberar a una cantidad importante de turistas que había al otro lado. ¿Está transitable esto? La carretera ahora está transitable con precaución. Siguen nuestras máquinas en la zona. En la ruta a los valles se tiene que circular con mucha precaución. La zona de Bermejo es inestable geológicamente y ayer en el afán y en la desesperación de habilitar la vía casi perdimos un tractor y eso pudo haber sido también con tal vez fatalidades. Yo creo que es necesario nomás tomar las precauciones, que toda la ciudadanía las tome y de a poco vamos a ir normalizando todos los días en el departamento de Santa Cruz.